¿Qué es lo que se ha hecho al inmueble a través de una purificadora de agua? Obviamente dentro del inmueble hay una purificadora inservible, obviamente que el cine usaba para procesar sus bebidas, sus refrescos, sus aguas, ¿no? Entonces ahí está, nosotros nunca la habilitamos, ni vendimos agua, ni mucho menos. Número 4, él dice que nos estábamos robando la luz. De verdad nos da mucha tristeza que se viertan mentiras como agua. De verdad, nosotros somos una iglesia que siempre hemos buscado predicar la verdad. La verdad es Cristo, nuestra constitución es la Biblia. Otros no, no estaríamos, queridos amigos, robándonos ni la luz, ni mucho menos. Tenemos fotografías, video, de cuando nos están conectando la luz de la Comisión Federal. Así que no nos robamos la luz. Número 5, se dice en la conferencia que encontraron el inmueble en un estado deplorable, que tuvieron que usar jabón y mucha agua para limpiarlo. Nosotros teníamos jornadas semanales. Cuatro veces a la semana limpiábamos baños, lobbies, salas utilizables. Porque no tenemos los recursos financieros para habilitar un inmueble tan grande como ese. Ellos con todo el aparato financiero que traen, los recursos humanos, las cuadrillas, nada más como un día parques y jardines nos deja precioso. Y que tampoco son recursos de ellos, son de los ciudadanos, por cierto. Entonces, nosotros obviamente lo teníamos en condiciones adecuadas.